No se confíen con estos chicos, dicen los jugadores de Quilmes en la previa, porque hoy les presenta un equipo plagado de juveniles, sus grandes figuras, en la popular visitante, pensando en la Copa. Tenemos que buscar una clasificación el jueves, entonces, cuando te dan el tiempo para recuperar los jugadores, bueno, en esa instancia yo creo que vale la pena arriesgar, en este caso no nos daban los tiempos. Careca pone su frente, pese a que si Vélez ganaba, quedaba solo 6 puntos de la punta, abrazo con Blas Junta, muy cariñosos los dos técnicos conocidos, buenos amigos en la previa, un partido que arranca, Quilmes siendo mejor que Vélez, por poco, pero mejor, con un caneo inspirado, pisada, caño, aunque a la hora de dar el último pase, sí, ni el 10 de Quilmes, está fino. Sin embargo, el cervecero era mejor en la primera parte, Abecasis desborda por derecha, centro, peina a Diz, todos piden mano, testa Blas Junta también, pero la jugada sigue, por eso Blas sigue atento a otro centro, esta vez el Chapo Uraña disanticipa nuevamente, marca el 1 a 0 para Quilmes, con todo lo grita el delantero, fue una de las grandes apuestas de Blas Armando Junta, por eso también el grito del técnico. ¿Por qué crees que te dio la chance Blas? ¿Qué vio? Y creo que me conoce, me ha enfrentado muchas veces en el ascenso, y me ve a entrenar, y ve que dejó todo por estar. Yo le tengo confianza, aparte es un pibe que la peleó mucho, y yo lo veo que tiene ganas, que tiene mucha actitud. Gran anticipo de Diz para marcar el primero, nombre que no venía teniendo demasiadas oportunidades, y que ni los hinchas de Quilmes se acordaban cuando había marcado su último gol. Hace 23 fechas, así que... ¿Alguno por ahí dijo, por ahí, 342 días, te doy el dato? Sí, puede ser, van 342 días que no jugaban Quilmes. El cervecero se ponía en ventaja, a Vélez le costaba muchísimo. Esta fue la única chance, si puede decir chance, en el primer tiempo, por eso el enojo de Gareca, ya ha comenzado el complemento. Estaba intranquilo el técnico de Vélez, mucho más cuando a los 10 minutos, Eros Medaglia, el juvenil, tocaba la pelota con la mano, recibía la segunda tarjeta amarilla y la roja de parte de Ceballos. Vélez se quedaba con 10, y Quilmes parecía dispuesto a aprovecharlo. Un minuto después, Abecasi manda el centro, en el lugar donde faltaba Medaglia, aparece solo Jonathan Zacaría, pero fallante a Guerre. Se lamenta a Blas, junta por la chance que perdía Quilmes. Estaba para liquidarlo, y por eso Gareca se la jugaba a la cancha. Cáceres y Brian Ferreira, y el Tigre sorprendía con Jonathan Copete, como lateral por izquierda. Ya lo pusimos en la práctica de lateral izquierdo. Ah, entonces no era tan improvisado. No, 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 no. Él ya, ya y yo, previo a todo esto, ya lo había hablado hace rato con esto. Si podía contar con él de lateral izquierdo, lo mismo que de sábato de lateral derecho, lo mismo. Con 10 hombres se la jugaba Gareca, de sábato por la derecha, Sabia, el juvenil Cardoso como centrales, y sigue el colombiano Jonathan Copete como lateral izquierdo, un delantero que cumplió en esa posición improvisada. Junta, obviamente, le pedía a los suyos que atacaran por ese sector. Pero Quilmes iba por el otro lado, y a los 18, en su mejor jugada colectiva, en todo el partido tenía la chance de liquidarlo, pero Zacaría fallaba nuevamente. Detalle curioso en Quilmes. Sebastián Martínez, de muy juego aéreo, era quien mandaba a los centros en el cervecero. Los centros se estaban dando desde el lado de afuera, desde muy lejos. Entonces, Miguel y Facu, que eran los más grandes, me pedían que le pegara yo. ¿Me pareció raro? Sí, a mí también. La próxima vez voy a tirar el centro y voy a ir a cabecir. Justamente en un centro de Sebastián Martínez a los 33, Facundo Diz anticipaba, marcaba el 2 a 0 para Quilmes, pero no, era claramente con la mano. ¿Fue mano? Sí, sí, fue mano, sí, claro, ya no podía ni saltar. ¿El cumpleaños de Diego fue el miércoles? Llegaste un poco tarde. Sí, bueno, igual se lo podría dedicar, pero compararme con él, ni cerca. La gente de Quilmes igualmente lo vacionó como si fuera Maradona. Facundo Diz salía de la cancha fusilado y hasta ese momento le daba el triunfo a Quilmes, que jugaba con un hombre más, pero a los 37. Miren, defensa, ahí lo pagaba caro. El juvenil Facundo Cardoso ponía el 1 a 1 para el equipo de Gareca, que así lo festejaba, pero miren, no lo grita el chico que hacía su primer gol en primera. Sí, pensé que coró, porque cabeceé muy solo, no me siguió la marca, pero cuando vi que el árbitro marcó en la mitad de la cancha, ya era una alegría, ya era muy feliz. El susto que se pegó el pobre Facundo Cardoso, que estaba perfectamente habilitado, totalmente solo de cabeza, marcaba el 1 a 1. Un pibe en el que el Tigre tiene mucha confianza. ¿Cómo lo definirías como jugador? Es un chico serio, un defensor de esos centrales serios, que no te regala absolutamente nada, juega al límite. La verdad que tiene buena proyección. Muy contento también estaba Cedo Domínguez en la popular visitante, viendo a su posible sucesor. Seba, que se queda ahí, el puesto es tuyo, ¿no? Ya está. No, no, no. ¿No? No, es de él. Se lo cuidaste hoy un rato. Sí, se lo cuidó un poco. Quilmes no pudo reponerse del golpe, ¿qué significó el empate de Vélez? Tuvo una más el cervecero Garnier cabeció, pero Copete terminó salvando justamente, terminó siendo empate 1 a 1 entre el equipo de Junta y el de Gareca. Con el resultado opuesto y sabiendo que terminó 1 a 1, ¿podés decir, por ahí, si hacía esto, cambiaba un poco la cosa o no? ¿Hicieron todo lo que pudieron? No, hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganarlo. ¿Fue justo que lo empataran? Fue justo desde la intención, viste, de nunca bajar los brazos, de no resignarnos. Jugaste contra Junta y hoy jugaste contra los equipos de Junta. ¿Se parecen como jugador y como equipo? Puede ser, puede ser un tipo de característica. Yo me acuerdo cuando jugábamos, los matábamos a patadas, no decían nunca nada el flaco, viste. ¿Se la bancaba? Se la aguantaba como lo cosé, en la cancha era una fiera, ¿no? Debes estar mucho más contento de enfrentarte como técnico que como jugador, entonces el flaco. Sí, sí, olvídate, olvídate que...